Madre de dios el destrojo que le hemos hecho, que le van a terminar casi cayendo las dos torres a la vez porque la reina arquera también termina tomándola del otro lado, se le muere también su reina arquera metemos por aquí los barros de elite, oye estoy realmente sorprendido con lo bien que va este mazo de golen Muy buenas chicos que tal, soy Baily y ya estamos por aquí con un nuevo vídeo de Clash Royale En el día de hoy os voy a traer el que para mi es el mejor mazo de golen a día de hoy en Clash Royale un golen que está formado por el propio golen evidentemente, bruja nocturna tenemos los barros de elite, el ejército de esqueletos que es una carta muy meta la reina arquera que es la mejor carta del juego, el tito bomber y las flechas y el zap que van a ser los hechizos que en este caso vayamos a utilizar para acompañar a nuestro golen Cambios que le podéis hacer a este mazo, podéis meter guardias por ejército de esqueletos sin ningún tipo de problema podríais meter también bola de fuego por flechas o por zap ya dependiendo de lo que vosotros os encontréis en ladders si os encontráis más hordas de esbirros o cosas así, yo os recomendaría que dejéis las flechas si no jugáis nunca contra torre infierno haríais lo mismo y si jugáis contra muchas torres infernales o dragones infernales obviamente tendríais que dejar la bola de fuego y el zap para tener un poco más de chance si tenéis que cambiar por alguna carta a la reina arquera porque muchos a lo mejor no la tenéis al máximo, no sois niveles 14 la podéis sustituir por un baby dragon así que dicho todo esto vamos ya con la primera partida primera partida del vídeo por aquí, nos toda contra el compañero AN al igual que en otras partidas os digo que toméis la iniciativa porque tenéis un mazo de ciclado rápido en este caso teniendo un mazo de golem nos vamos a beneficiar más de esperar al x2 no tanto como con un mazo que tenga golem con tornado y con rayo porque obviamente necesitaríais un montón de elixir para poder formar vuestro ataque pero sí que os recomiendo que por lo menos identifiquéis las tropas que más le pueden molestar a vuestro golem del mazo del rival de momento con barbar el baby dragon puede ser gigante eléctrico, puede ser golem, puede ser cementerio podría ser globo de hielo aunque no sea ahora mismo uno de los mazos más jugados nos pone por ahí la lapia, yo quizá me decanto por el golem o por el mazo de cementerio como os comentaba, aquí voy a activar la invisibilidad si me da tiempo bueno en este caso por hablar no me ha dado tiempo, se estaba contando mi vida la valquiria ha hecho el giro y me he quedado sin reina arquera lo bueno que mi adornos de elite van a tradear creo a los esqueletos en nuestro campo entonces se van a quedar con un poquito de vida para molestar todavía al menos a ese mago de hielo es mazo de cementerio, ya lo confirmamos con las cartas que nos ha mostrado este compañero que supongo debería de tener veneno o algo así mira yo lo que voy a hacer es meter el golem ya por aquí de este lado no tengo que defender a ese bárbaro, al baby dragon con el cementerio lo vamos a asumir completamente y lo que vamos a hacer es tradear torre porque nos sale mejor ya que estamos jugando contra mazo de cementerio y el golem a doble torre se hace un poquito más fuerte ah lo que tenemos que hacer es defender un poquito para que no nos haga las tres coronas y salir con todo lo que tenemos a por la torre del compañero a esa lápida en cuanto podamos le meteremos flechas para que se desintegre a ver que el golem le termine metiendo un puñetazo por ahí le vamos a dar también al mago de hielo ya que estamos adiós la lápida y que el golem siga avanzando la carta más peligrosa que tenemos para acompañar ahora mismo es la reina arquera, este señor tiene que estar a punto de tirar valquiria bueno si tira veneno mejor para nosotros porque la reina arquera de todos modos va a terminar desintegrando la torre antes de que la torre arquera del compañero tarjetea a mi reina arquera le activo la invisibilidad y terminamos tomando así la primera torre hemos hecho un tradeo de torres yo creo que va a estar inteligente porque pensad que el mazo del compañero es cementerio ya sabéis que el cementerio obviamente es mucho más débil a dos torres aquí le hemos defendido muy fácil allí me he dormido porque había que activar invisibilidad de nuevo de la reina arquera ya que también le habríamos hecho un destrozo a sus tres coronas y todavía habría sido mejor nuestra decisión de intercambiar torres vale quedan 30 segundos para entrar en la muerte súbita de momento ya tenemos al golem avanzando por aquí esa lápida en cuanto llegue el golem podemos meter flechas directamente e incluso creo que si le da la vida quitarme de medio también al mago de hielo no voy a meter todas las tropas con la bruja porque lo que va a hacer es poner un veeno por ahí aquí voy a tirar zap para terminar rematando a la lápida y al mago de hielo si no me confundo con esas flechitas ahí está perfecto el compañero supongo que querrá meter veeno o va a meter directamente tornado yo voy a eliminar al baby rápidamente con la reina arquera viendo que no quiere tirar el veeno que supongo que utilizará ahí está en breves metemos la bruja para formar el push de nuevo vamos a meter la habilidad de la reina arquera aunque esté el veeno por ahí la verdad que nos viene bastante bien por uno elixir poder hacer algo más de daño en esa valquiria en este caso vale vamos a meter el golem por este lado en una de esas que nos quitemos de en medio a la lápida cuando el compañero la use encima de nuestro golem lo que podemos hacer es meter elites por la otra e ir a por las tres coronas en este caso no porque la pone defensiva así que vamos a tener que eliminarla tranquilamente le voy a meter ya de hecho las flechas por aquí la reina arquera se puede traer al baby dragon a la valquiria y demás lo que sí que voy a hacer son barbados de elite por aquí para proteger a mi bomber creo que mi reina arquera se salva sola sin necesidad de que yo la termine protegiendo ahí está perfecto buen tornado del compañero en este caso y nuestra reina arquera recordad que todavía dispone de invisibilidad para poder partir cualquier unidad así que se la vamos a activar ya de ya para desenterar fácilmente al mago de hielo y a parte de la valquiria no sé si va a venir cementerio ahora pero vamos a llevar cuidado lo que sí que voy a poner es el golem para distraer la atención de ese baby dragon que si no se quitaría muy fácilmente a mi bruja nocturna de medio si el compañero sigue jugando así me parece que nos vamos a tener que ir a tiro de flechas y zaps aunque parezca quizá una guarrada aquí vamos a tirar el zap para eliminar directamente a todo eso adiós los esqueletos por cierto no sabía que mi golem desde esa posición se iba a ir directamente por las tres coronas yo estaba esperando que se fuese al otro lado vale aquí podemos meter de nuevo un colega al puente le tenemos que hacer predicar a la lapia con el ejército de esqueletos nuestro bomber que de momento se quedaba con vida aquí tiene que estar a punto de caer la lapia así que le hacemos el predict que os comentaba va a gastar el tornado nosotros vamos a meter también las flechas adiós la lapia mi golem sigue avanzando acaba de gastar tornado acaba de gastar lapia y ahora lo que tenemos que hacer aprovechando que tenemos por ahí también la reina arquera es irnos a por sus tres coronas vale vamos a meter por aquí la invisibilidad ya para protegerla al barril cuando se empiecen a acumular esqueletos tiramos tap para no perder nuestras tres coronas y terminamos sumando así las tres coronas del compañero habéis visto lo inteligente que ha sido nuestro intercambio de torres para facilitarnos un poco el hecho de ganar la partida así que dicho esto vamos ya con la siguiente segunda partida por aquí y llegamos al punto de tener que tomar la decisión de si hacer gol en primera jugada o esperar un poquito más a ver en este caso como el compañero ya nos ha mostrado los rompemuros parece ser que quiere llevar la iniciativa y con mazos de rompemuros por lo general en Clash Royale te encuentras ciclados no nos va a interesar poner el golem de primera jugada más que nada porque nos podría defender muy fácil dado su ciclado rápido y luego destrozar la torre en el counterpush vemos que también tiene lanzadas rey esqueletos supongo que sea una especie de mortero bait o una especie de lobby la verdad que no lo sé o también podría ser mazo de excavadora solo que cambiando la valquiria por el rey esqueleto ahí está la excavadora que os comentaba espero que no vaya a la parte de atrás porque lo he tirado yo el ejército de esqueletos como muy tranquilo y luego me he acordado de que la excavadora tiene daño de caída entonces si hubiese ido a la parte de atrás me habría quedado directamente sin esqueletos de todos modos por lo general la excavadora al principio de las partidas suele ir siempre a la parte delantera así que no corríamos demasiado riesgo vale meto rey arquera por aquí este señor supongo que querrá activar la habilidad para matar a mi rey arquera así que vamos a meter la invisibilidad para distraer a los esqueletos que se vengan a la torre facilitar al bomber que los vaya eliminando absolutamente a todos creo que como hechizo fuerte debería tener bola de fuego y como carta que se pueda quitar fácilmente al golen de en medio debería de tener una torre infernal a lanzagardos si no lo acompaña con nada más lo podéis asumir porque esa torre todavía la tenemos con más vida aquí voy a tirar el zap y ahora que he tirado el zap recordemos que ya no podemos meter nuestro queridísimo golen porque si no la torre infernal nos defendería súper fácil aquí supongo que en algún momento que harán rompemuros si queréis hacer un play con flechas se la podríais jugar mucho pero es muy probable que os salga bien pero de momento vamos a meter la bruja nocturna por aquí ahí estáis viendo los rompemuros vamos a meter flechas él supongo que ahora activará la habilidad del rey esqueleto y meterá un lanzagardos al menos es lo que yo haría si estuviese en su misma situación ahí está la habilidad del rey esqueleto ahí está también el lanzagardos aquí vamos a meter la habilidad tac 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 metemos el zap para limpiar un poquito de zona comemos un poquito de daño pero recordad que el momento fuerte de este mazo viene en el x2 de elixir las excavadoras anteriores las estaba defendiendo con ejército de esqueletos en este caso voy a empezar a defenderlas con el bomber vamos a meter por aquí los arros de elite no para defender la excavadora sino porque el compañero podía haber hecho rompemuros al puente y yo no tenía las flechas en rotación entonces lo que buscaba con esos arros de elite era seguir ciclando un poquito mi mazo no me está dejando tirar golen eso me está empezando a preocupar compañero nos vamos a llevar muy malo lo bueno que mis bats están por ahí haciendo un buen trabajo ahora si voy a tener que usar de nuevo el ejército de esqueletos no en este caso lo voy a usar arriba porque si los tiro abajo igual me hace un peredicto a la bola de fuego al que nadie le gustaría madre de dios mi bombero que ha matado a todos los esqueletos a la vez ahora que no hay nada en el campo del rival y que yo tengo una reina arquera en el mío puedo meter directamente mi golen aquí voy a tirar un zap hasta luego no se yo amigos si la mejor idea que has tenido en el día de hoy ha sido decidir meter el rey esqueleto para proteger a tus lanzardos cuando mi reina arquera tenía su invisibilidad lo que si que ha hecho muy bien es meter también el ejército de esqueletos para baitearme el zap y luego ya veis poder defender con su torre infernal de todos modos yo lo he terminado ciclando una forma bastante rapidita meto el bomber también para hacer un montón de daño en su estructura y que mi golen o al menos lo intente termine avanzando vale el bomber va a meter creo que un poquito de daño desplaza la torre ahí está perfecto pegando en el rey esqueleto metemos la reina arquera por aquí creo que este señor tiene bola de fuego pero todavía no la ha tirado tiene que estar al aparecer vamos a meter por aquí la invisibilidad vamos a meter también unas flechitas para limpiar zona y el ejército de esqueletos para defender de nuevo la excavadora ahora si que podemos volver a hacer golen acaba de gastar rompemuros acaba de gastar la excavadora acaba de perder también al rey esqueleto así que nos deja un poquito más tranquilos a la hora de tener que formar nuestro push métele una perfecto muchísimas gracias aquí no voy a gastar el zap porque si no sabéis que luego vendría la torre infernal y ahí se nos complicaría un poco la cosa defendemos fácil el otro lado con el bomber y vamos a ver si podemos formar también un ataque a doble línea que dificulte un poquito más la defensa del compañero ahí está el lanzadardos al cual le voy a meter flechas si tira el ejército de esqueletos recordad que tenéis el zap podéis utilizarlo por ahí sin ningún tipo de problema bueno en este caso no porque ya se estaba muriendo el lado de elite metemos directamente toda la presión por este lado ponemos bruja para defender por ahí invisibilidad reina arquera mirad que pega la bruja metemos el zap adiós el lanzadardos vale tenemos su torre la verdad que a tiro de bueno es que a tiro de hechizos es jugársela demasiado así que mejor vamos a empezar de nuevo otra vez con el golem desde atrás teniendo eso sí las flechas para defender los rompemuros que quizás la carta que más daño os puede hacer metemos por aquí la bruja vamos a meter por aquí el ejército de esqueletos los bats se van a quitar a los rompemuros los esqueletos perfectamente a su excavadora metemos por aquí a reina arquera vamos a ver si estas flechas también le hago que golpeen a la torre para hacer un poquito más de daño a tiro de hechizos y lo que yo voy a hacer ahora mismo quedando 16 segundos es preparar la defensa por el otro lado porque en esta línea ya estaría completada con esa reina arquera y el bomber le hago preiga los rompemuros perfecto segunditos aquí vamos a meter flechas ya más que nada para tratar de hacer un poquito más de daño en su torre metemos el zap al ejército de esqueletos y conseguimos ganar esta partida también ya habéis visto que no hemos tenido realmente ningún tipo de problema y que cuando le hemos hecho todo el ataque y no hemos gastado el zap de forma inteligente en defender esqueletos le hemos hecho un completo destrozo dicho esto vamos ya con la siguiente tercera partida por aquí ya han pasado unas cuantas cosas en la partida nos toca al parecer contra el mazo de macarius que para los que no lo sepáis tiene mortero con montapuerco con horda de esbirro sobre todo que nos va a venir muy bien para poder meterle las flechas por ahí y ahora que ha gastado el zap yo empiezo con golen a pesar de no estar en el por dos porque el ejército de esqueletos que el compañero no sabe que tengo me permite defender a la perfección todo su ataque simplemente con esta jugada mirad lo que ha pasado le hemos ganado 4 de elixir porque también ha metido los guardias y se defendían igualmente de fácil con ese ejército de esqueletos vale si tira horda de esbirros podemos meter las flechas de momento vamos a meter la bruja nocturna que es quizá la unidad que más ventaja elixir puede generar ahora mismo ahí está la horda de esbirros que os comentaba metemos flechas lo antes posible para que la bruja se termine salvando un poquito cuando esté a punto de morir el mortero vamos a meter también el bomber para acompañar un poquito el ataque y sobre todo que no reciba el golpe de la estructura nuestro golen ya va a explotar en la torre perfecto metemos por aquí la reina arquera no hace falta en este caso gastar invisibilidad vamos a dejar que por sí misma vaya tradeando todo bolita de fuego que le acaba de dar a mi novia de una forma espectacular y metemos la invisibilidad para poder desintegrar supongo que ahí está a los guardias vamos a empezar ya el ataque desde atrás con el golen aprovechando que teníamos la reina arquera por ahí nos viene el monta pero vamos a tirar ejércitos esqueletos más arriba de lo habitual para poder quitarnoslo de en medio lo antes posible lo malo sabéis que pasa que el mortero distrae una barbaridad al golen y hace un montón de aguante metemos por aquí los dos delitos que creo que van a distraer al mortero ahí está en el esqueleto aquí metemos el zap para resetear al mortero y eliminar a los bats si tira horda de esbirros ya sabéis que tenéis las flechas al toque perfecto flechitas a horda de esbirros cuidado porque ahora nuestra bruja no como anteriormente no ha recibido prácticamente nada de daño así que podemos seguir presionando como es probable que caiga un monta voy a meter ahí está perfecto mi ejército de esqueletos también metemos la invisibilidad reina arquera ese monta solo va a golpear una vez no es lo suficiente para tirarnos la torre metemos por aquí el zap la reina arquera avanza pega con el splash explota el golen pum ganamos también la tercera partida del vídeo y os dejo con la siguiente cuarta partida del vídeo por aquí nuestro rival que empieza con mortero una buena opción sería responder con golen pero como tampoco sé lo que lleva hasta el momento voy a hacer una cosa más tranquilita que es meter bomber para extraer y la bruja para tratar de hacerle un poco de daño aquí voy a gastar el zap para resetear un poquito a ese mortero bajarle algo la vida al igual que a la valquiria para que mi torre se la pueda quitar de en medio a ver con valquiria y mortero tiene que ser un mazo de miner casi asegurado ahora que ha gastado el mortero podemos empezar directamente con el golen y más sabiendo que su win condition bueno en este caso va a ser un monta pero como lo ha gastado anteriormente creo que su hechido pequeño nuestro jorde de esqueletos va a defender muy fácil también le hemos ganado dos delixir porque ha metido los bats así que nuestro golen es como si nos hubiese costado realmente cinco delixir de todos modos tiene el mortero ahora mismo para defender y el mortero a mi lo que me cabrea del mortero es que se puede desviar mucho la tropa en este caso la win condition que es el golen hacia la otra torre y no termina llegando nunca a la torre más sabiendo que es un golen que camina realmente lento este compañero tiene reina arquera que es la carta más tocha de dps que va a tener para defender creo que en teoría no tiene hechizo fuerte solo debería tener terremoto y bola de nieve así que estoy pensando que una acumulación de bruja nocturna con el golen delante metido también la reina arquera como a este señor gaste su valquiria le puede hacer bastante daño ahora me parece que vamos a perder a la bruja dadla por perdida aquí vamos a meter simplemente la descarga para resetear un poquito por ahí y tampoco recibir mucho daño en nuestra torre pensad que podemos también comer un poco de daño porque la otra torre está más tocada aquí voy a meter bomber más flechas que a nadie se le ocurra tirar ejército de esqueletos ahora porque ya se lo hemos mostrado una vez cuela pero una vez le mostréis el ejército de esqueletos a los rivales o os van a tirar bola de nieve o en este caso también os van a tirar terremoto vamos a entrar en el por 2 acaba de gastar su win condition lo cual nos deja libres a la hora de poder tomar la decisión de meter el golen y supongo que debería de caer un mortero en defensa vale vamos a meter la bruja nocturna para ir generando un murciela o si se pueden quitar de en medio a la valquiria si bien el monta no defendáis con ejército de esqueletos de verdad os puede caer un terremoto no os lo recomiendo e irse directamente al pozo si podéis defender con barros de elite casi que mejor porque pensad que estéis generando un pulsa doble línea bastante fuerte este señor va a meter los bats les metemos el zap directamente que los barros de elite desintegren lo antes posible a ese mortero metemos el bomber por aquí ejército de esqueletos en esta línea ahora que ha gastado la bola de nieve y acaba de gastar también su valquiria metemos invisibilidad metemos flechas para acabar con los bats madre de dios el destrozo que le hemos hecho que le van a terminar casi cayendo las dos torres a la vez porque la reina arquera también termina tomándola del otro lado se le muere también su reina arquera metemos por aquí los barros de elite oye estoy realmente sorprendido con lo bien que va este mazo de golen dos bombers dos barros de elite invisibilidad de reina arquera tac 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 ganamos también esta partida y os dejo con la última de este vídeo última partida por aquí y mirad sabéis que os digo no lo hemos hecho hasta ahora en el vídeo nos está yendo bastante bien nos podemos permitir una derrota así que vamos a empezar directamente con el gol en primera jugada por cierto también nos viene muy bien porque pensad que él no sabe que tengo ejércitos de esqueletos acaba de gastar el tronco entonces mi ejército de esqueletos defiende fácilmente a cualquier cosa que el compañero hubiese tirado por el otro lado en este caso un montapuerco vale tiene esqueletos de 1 tronco, monta puede ser 2.6 puede ser el montaterremoto de toda la vida puede ser también el 2.6 solo que 2.5 que es la versión que os traje con terremoto del 2.6 clásico por aquí voy a meter la reina arquera si tiene terremoto la verdad que se va a quedar bastante libre yo lo que voy a hacer es meter unas flechas para acabar lo antes posible con el cañón y una invisibilidad reina arquera que pueda acabar con esa mosquetera o al menos tratar de intentarlo buen espíritu de fuego buenos esqueletos del compañero no hemos conseguido hacer absolutamente nada pero bueno el momento más complicado de la partida que era empezar con el gol en solo por los jajas ya nos lo hemos quitado de medio y nos hemos quedado con las torres más o menos iguales a las del compañero esa mosquetera me la voy a decidir asumir no voy a gastar nada más si viene montamente los barros de élite en buen timing para que no golpee ninguna vez el hog rider vale los barros de élite después serán defendidos supongo que con un cañón o otra mosquetera probablemente golen de hielo y esqueletos probablemente para distraer por ahí no vamos a tirar el zap porque puede meter golen de hielo puede seguir distrayendo con espíritu así que no va a tener demasiada lógica voy a rezarle a dios para que este compañero tenga terremoto en vez de ola de fuego así que es verdad que el terremoto va a dificultar más que podáis llegar a defender con ejército de esqueletos pero si tiene terremoto puede pasar lo que ha pasado en la partida anterior que empecemos a acumular bruja nocturna reina arquera y demás y el compañero no pueda defender bajo ningún concepto mirad voy a meter ejército de esqueletos más que nada porque más adelante no me va a servir y así me quito también el golen de hielo para que no venga tanqueando al montapuerco metemos el bomber por ahí la verdad que el bomber es una ruina de defensa contra el monta si que es verdad que gastas dos delix y tu bomber te queda con vida pero mirad la de golpes que pega en este caso el montapuerco acaba de gastar su win condition y como siempre os digo si no tiene ataque disponible y ya encima entreis en el x2 podéis aprovechar para meter vuestro bowling si ese señor mete monta está mal de la cabeza porque los barros de elite lo pueden defender bastante bien y de nuevo como el rival de la partida anterior tiene que defender ataque a dos líneas preparamos la descarga por si caéis en esqueletos en este caso los cambio de línea así que no voy a hacer absolutamente nada más también en este caso podemos llegar a tener más problemas que en la partida anterior porque pensad que este señor tiene mosquetera supongo que nos va a meter predict me lo acabo de comer la verdad pero bueno que sea lo que Dios quiera yo tenía que defender al monta de alguna manera con los barros de elite no podía y la gran diferencia que justo os estaba comentando a veces es muy difícil jugar y comentar la partida al mismo tiempo pero lo que os tenía que comentar como este señor tiene mosquetera no es lo mismo que la reina arquera me vas a decir Bale sí pero la reina arquera está mucho más fuerte ya pero es que no es que esté fuerte es que es un campeón entonces no permite acumular dos en defensa te tira una reina arquera tú te vas directamente por la línea contraria no matas a esa reina arquera y terminarías ganando la partida muy fácilmente en este caso el compañero puede poner una mosquetera en un lado tirar esqueletos golen de hielo espíritu y poner otra mosquetera por el otro que tú no vas a poder matar evidentemente porque esta versión de golen no tiene hechizo fuerte acabamos por aquí el vídeo por lo menos hemos tratado de robar con el golen primera jugada no ha sido el caso pero de verdad bastante sorprendido con el rendimiento de este mazo de golen ya sabéis que tenéis el link en la descripción como el resto de nuestras redes sociales para poder seguirnos así que me despido por aquí y te veo en el próximo vídeo bye Chau!